La, 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 la... Este día sin sol es todo mío, golpea mi ventana tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera en las calles lejanas de tu viejo país. Y el otoño al ver caer sus hojas llega hasta mi memoja con su llovizna gris. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé que aquí sentado en este cuarto y en esta humilde mesa anoche te lloré? ¿Por qué no olvido tu canción si el río va y no vuelve más? Reloj eterno de mis horas y esta canción que llora sobre mi ventana. ¿Por qué no olvido tu canción? La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I'm doing There's nothing in this world Hey, brother There's an endless road to rediscover Hey, sister Do you still believe in love, I wonder Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Oh, what if I'm far from home Oh, brother, I will hear you call What if I lose it all Oh, sister, I will help you out Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Oh, if the sky comes falling down for you I wouldn't do this I would help you out, too Oh, if the sky comes popping down for you Let's go Oh, if the sky comes falling down for you I will help you out, too و see you There's nothing in this world I can take in Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.